¿No es precioso, bebés? ¡Un árbol de Navidad perfecto! ¡Gordon! ¡Kitty! ¡No se acerquen al... Árbol de Navidad. No se preocupen, bebés. Estoy segura de que podemos arreglarlo. Se supone que sería perfecto. Lo siento, bebés. Se arruinó la Navidad. ¡Oh! ¡Killy! ¡Qué lindo que quieres ayudar, pero...! ¡¿En serio debemos mejorar nuestro aterrizaje?! ¿Qué? ¿Siempre sale tanto humo? ¡Ay! Solo nos falta práctica. ¡Nada más! ¿Qué? ¿Quiénes son? ¡Ja, ja, ja! ¡Somos las Star Besties! ¡Yo soy Lovely Luna! ¡Yo soy Bright Bella! ¡Y yo, Sailor Skylar! ¡Mucho gusto! Pasábamos cerca de la Tierra en nuestra nave cuando oímos a alguien pidiendo ayuda. ¿Vienen del espacio? ¡Oh! ¡Parece que su nave se estrelló! No es una nave. Es un árbol de Navidad. Lo decoramos y queríamos que se viera perfecto. ¡Pero Gordon y Kitty lo tiraron! ¡Oye! ¡No te pongas triste! Según mis cálculos, podemos hacer que el árbol vuelva a ser perfecto en un dos por tres. ¿Pero cómo? ¡Si se rompieron todos los adornos! Con un poco de nuestra ayuda y mucha imaginación. ¿Qué dicen, bebés? ¡Pongámonos creativos! ¡Miren todos estos increíbles artefactos! ¡Quizá ensuciemos un poco! ¡Y eso me encanta! Necesitaremos pegamento. Lo que necesites, lo tenemos. Ebón跡ime. ¡Ah! ¡Es muy bien más! ¡Ah! ¡Quedó hermoso! ¡Listo! ¡Quedó como nuevo! Y a Waha se ve aún mejor. ¿Teo? ¡Tarán! ¡Oh! ¿Quién es el perrito más bonito? Creo que necesito algo de ayuda. ¡Mira, Lulu! Hicimos un acebo. ¡Ups! ¡Teo! Y ahora, un poco de brillo de estrellas para que brille. ¡Oh! ¡Listo! Se ve perfecto, ¿no? Se ve más que perfecto. Ojalá tuviéramos algo que ponerle en la punta. ¡Buena idea, Pi! ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Gracias, Star Besties! ¡Me encanta! ¡Gracias, Star Besties! ¡Ah! 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 ¡Lo logramos, bebés! ¡Miren qué linda decoración navide... ¡Ay, no! ¡Otra vez no! ¡No, no, 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 no! ¡No pasa nada, Tilly! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos, bebés! Intentémoslo de nuevo. ¿Ah? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Quedó perfecto, bebés! ¡Estamos listos para la operación! ¡Atrapemos a Santa! Este año le tomaremos una foto a Santa sin falta cuando nos deje los regalos. ¡Miren esto, bebés! Pili pensó en todo. Podemos tomarle fotos a Santa desde cualquier ángulo. ¡Esta vez nos escapará! ¡Ay no, Teo! ¡Estás temblando! Espero que no vayas a enfermarte. Sobre todo en víspera de Navidad. No te preocupes. Te sentirás mejor muy pronto. ¡Ay no, Teo! ¡Estás ardiendo! Espero que no tengas... ¡Gripe! ¡Ay no! ¡Lulú! ¡Estás ardiendo! Toma, Tilly. Te sentirás mejor con una rica sopa. Creo que ya fue suficiente sopa por ahora. ¡Eso es! Calientito como un pollito en su nidito. Todos vayan a descansar un rato. Me quedaré despierta y le tomaré la foto a Santa. Al menos yo no estoy enferma. No se preocupen, bebés. Por nada del mundo me dormiré. Aquí tengo la cámara. ¡No se preocupen. ¡Eso es! ¡Es como un pollito en mi interior! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Gracias a la cámara! ¡Gracias a la cámara! ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, no! ¡Nos quedamos dormidos! ¿Nos perdimos a Santa? ¡Gracias! ¡Sí vino! ¡Sí vino! ¡Santa vino! Perdón por no haberle tomado la foto a Santa, bebés. Lo intentaremos la próxima Navidad. ¡Oh! ¡Bebés, miren! ¡Verdad! ¡Ya casi es Navidad! Y tengo la idea perfecta para las tarjetas de este año. Una foto familiar con disfraces. ¡Vamos, Tilly! ¡Será súper divertido! Vamos a ponerles estos disfraces. ¡Se ven adorables! Ahora todos digan... ¡Navidad! ¡Yu-ki-ki-ki-ki-ki! ¡Oy, Tilly! ¡No! 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 Muy bien, digan... ¡Navidad! ¡Gracias! ¡Navidad! ¡Teo! ¿Alguien se hizo? ¡No comas eso! ¡Gordon, no! ¡Digan, Navidad! ¡Esto es un desastre! ¡Así no podremos tomar la foto perfecta! ¡Necesitamos ayuda! ¡Parece que Charly necesita ayuda! ¡Star Besties! ¡Al rescate! ¡Es esta palanca! ¡Ya sabía! ¡Star Besties, vinieron! ¡Debemos trabajar en el aterrizaje! ¿En qué podemos ayudarte, Charly? Solo quiero hacer la tarjeta de Navidad perfecta, pero no podemos tomar una buena foto. ¿Fotos? ¡Me encanta tomar fotos! ¡Esto será muy sencillo! Quizá necesitamos algunas distracciones. ¿Me llamaste? ¡Modo de distracción activado! ¡Bebés! ¡Miren esas lindas burbujas espaciales! ¡Bebés! ¡Miren hacia acá! ¡Oh, no! ¡Necesitamos un cambio de disfraz ahora! ¡Mira, tata! ¡Oh! ¿Quieres intentarlo, Lulu? ¡Lulu! Unidad de distracción con premios activada. ¡Muy bien, Besties! ¡Tomemos la foto perfecta! ¡Todos digan, Star Besties! ¡Star Besties! ¡Miren esa! ¡Es esta! ¡Esta es la foto perfecta! ¡Todos se ven muy bien! Pero creo que esta nos representa mejor. ¿Qué piensan, bebés? Quizá no seamos perfectos, pero siempre nos divertimos. ¡Gracias, Star Besties! ¡Misión cumplida! ¡Bien, bebés! ¿Quién quiere jugar en la... ¡Nieve! ¿Bebés? ¿Están bien? De acuerdo. ¿Quién arrojó esas bolas de nieve? ¡Salte donde quiera que estés! ¡Hola! ¡Hola! ¡Cuidado, bebés! ¡Ah! 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 ¡Oyee! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Nieve! ¡No! ¡Vaya, eso sí que fue divertido! Seguro que gozaron esa batalla de nieve, ¿verdad? ¿Tú qué tal, Princesa Ellie? Tienes un brazo fuerte. Seguro que también te divertiste, ¿no? ¡Princesa Ellie! ¡Ay, no! ¡Princesa Ellie! ¿Dónde estás? ¡Glowpixies! ¡Ayuda! ¡Princesa Ellie! ¿Dónde estás? ¿Encontraron algo? Ya buscamos por todo el jardín, Charlie. Aún no hay señales de ella, Charlie. Me preocupa mucho. ¿Dónde podrá estar? Tal vez está adentro. Lo siento, Charlie. Tampoco está adentro. Oigan, ese es el zapato de la Princesa Ellie. ¿Dónde lo encontraste, Gordon? Buena idea, Tilly. Sigue las huellas de Gordon. ¡Ah! Princesa Ellie, por fin. Estábamos preocupados. ¡Oh, no! ¡Está helada! La intención es lo que cuenta Teo. ¡Ese viento frío pide una poca de magia cálida! ¿No crees, Gigi? Nos preocupaste mucho, princesa Ellie. ¡Qué alivio que estás bien! Creo que nunca me acostumbraré a eso. ¡Bien hecho, Lulu! ¡Estoy muy orgullosa de ti! Ahora, te pondré uno de estos fantásticos pañales reutilizables. ¿Verdad que es lindo? Y por último, pero no menos importante, la famosa gelatina de espinacas del Bosque Shiver. ¡Sami! ¡Hagas lo que hagas! ¡No sueltes la gelatina! ¡Uy! ¡Gigi! ¡Deprisa! ¡Gracias, Glow Pixies! ¡Eso estuvo cerca! ¡Lulú! ¡Creo que esto es tuyo! ¡Miren la mesa! ¡Hay mucha comida nueva y deliciosa para que prueben los bebés! ¡Y no olvidemos la más deliciosa de todas! ¡La montaña de gelatina de espinacas! Apuesto a que los bebés ya quieren probarla, ¿verdad? ¡Prueba! ¡Qué rica! ¡Te encantará! ¡Eso es, Tilly! ¿Lo ves? ¡Te dije que te gustó! ¿Es normal que este pan sea de color rosa? ¡Bebés! ¡Uf! ¿Algún día podremos comer en paz y sin hacer algún gran lío? ¡Guau! ¡Está deliciosa! ¡Vamos, bebés! ¡Es divertido probar cosas nuevas! ¡Una vez que lo pruebes, vas a querer comértelos todos! ¡Te lo prometo! ¿En serio? ¿Un snorkel? ¡Las moras azules te encantan, Teo! ¡Solo prueba un poco! ¡Aquí viene el avión, Teo! ¡Piá! ¡Nada como un pan de bayas recién horneado con mantequilla brillante! ¡Toma, Tilly! ¡No! ¡No! ¡Nada como un pan de bayas recién horno con mantequilla brillante! ¡Un piso! ¡Toma, teta! ¡Aquí viene el pan de bayas recién horno! ¡Aquí viene el pan de bayasancas! ¡No! ¡No! ¡Vijos! Creo que, tal vez, comimos demasiado. Estamos muy orgullosas de ustedes, bebés. No siempre es fácil probar cosas nuevas, pero lo hicieron. Espero que eso nos signifique. ¿Sí? Eso es justo lo que significa. Vamos, Glowpixies. Si logramos que los bebés probaran comida nueva, podemos hacer lo que sea. ¡Vamos, Gordon! Demos un paseo y estiremos las piernas después de este gran almuerzo. ¿Gordon? ¡Gordon!